¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Nico Hidalgo y bienvenidos a un nuevo video. Bien chicos, el día de hoy vamos a hacer un pequeño reto con mis amigos. Vamos a poner a prueba nuestros conocimientos acerca de nuestro país de Ecuador, con preguntas de historia, de geografía y varias cosas más que preparó la producción. Así que para el reto del día de hoy estoy con dos amigos que ya los conocen. El primero con un metro setenta y cinco y una tez blanquita. Directamente desde el colegio Nelson Torres llega Oscar Maldonado. Un aplauso por favor. ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo estás? Buenas tardes con todos aquí, orgulloso de estar otra vez en este privilegiado canal. ¿Te sientes preparado para el día de hoy? Sí. Tenemos preguntas bastante fuertes. ¿Qué dices tú? Bueno, la educación ante todo hermano. ¿Qué tal es tu educación? Súper buena prueba, es el glorioso Nelson Torres. En la otra esquina con peso pluma, una tez morenita y directamente desde Juan Jacobo Rousseau llega nuestro gran amigo Mateo Figueroa. Un aplauso por favor. ¿Qué tal Nico? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Sí? ¿Listo para este reto? Sí toca hermano. ¿Para este concurso? Para los nuestros nietos. ¿Cómo es tu educación? Ya me mencionaste de qué colegio hermano. ¿Y qué opinas? ¿Sí o nada? Claro. Sí, claro. A ver, independencia de todo. ¡Ándate a la verga! Bueno, les voy a explicar un poquito. Tenemos que responder preguntas. El que responde bien se lleva puntos. El que si no respondes pasa la pregunta al siguiente oponente. Y si es que no puedes responder tienes que comer una cuchara de ají. Así que vamos a ver quién gana. Y la persona que se lleve más puntos el día de hoy se lleva cinco dolaritos y el título de campeón aquí en Nico Hidalgo Media. Así que muchas palabras y vamos a empezar. ¿Quién ganará este reto? ¿Será Oscar? O tal vez el anfitrión. Podría ser Nico. O el señor del peso pluma. El famoso Mateo. Quédate y descúbrelo aquí en Nico Hidalgo. Bien chicos, estamos listos para empezar. Cada cual con su cuchara por si acaso no sé con alguna pregunta. Y vamos a empezar. Primera pregunta para el señor. Dice. ¿Cuál es el animal que representa el ecuador? El cóndor. Muy alto. ¿En qué fecha se independizó de España el ecuador? A ver. Ah, es el 12 de agosto de 1989. No. Ah, no. Medio punto porque dije el mes y el eno. Sí pica, sí pica. Bueno, es el 10 de agosto de 1989. Yo dije 12, pero casi, casi, casi. ¿Cuál es el punto más alto del ecuador? Perdón, el... El punto más alto del ecuador. Hablando de eso. No, no. Si me la sé, si me la sé, es el... El chimborazo. Lleva ahí. Lleva ahí. Casi, no. Más o menos. Más o menos. Nada que ve. ¿Fue el territorio del ecuador parte del imperio Inca? Sí. Sí, ¿qué? Sí, sí es. Sí fue parte. Sí es. Ay. Me toca, me toca. El parque nacional de Asuní, ¿en qué provincias está ubicado? Chuta madre. A ver, pastaza. Morrón a Santiago. No. Ay, ay, ay. Ah, pastadas o cumbias. Andate a la verga. No. Ay, 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 mi hermano. Ay. El anfitrión. Ay, si me quemó. Este sí, me quemó fridísimo. Estaba de trancar. No, ya no quiero. No, ya no quiero. No, ya no quiero. La tripa. La tripa. El parque nacional de Asuní, ¿en qué provincias está ubicado? A ver. Bueno, la primera sí es pastaza. Y en... Orellana. Qué lindo. Lleva ahí. Lleva ahí. Lleva ahí. Un puntito, un puntito. ¿En qué provincia se desarrolló la cultura Tolita? En... En Manta. En Manta. Ay, qué bruto, fue un calicero. Esmeraldas, ¿eh? No. Sí. Nada, ya. No puedo comer en Manta. Cuchara ahí. Vale, vale. Chuch. Salud. Ay. Bueno, era Esmeraldas la respuesta. ¿En qué ciudad del Ecuador hay más personas? Guayaquil. Bien. Mira. El líder político ecuatoriano que fue cinco veces presidente del país se llamó? Rafael Correa Delgado. Ándate a la verga. Ándate a la verga. No, Rafael Correa Delgado dice, fue presidente cinco veces. Álvaro Navoa, hijo. Álvaro Navoa, sí. Qué rico, bruto, hermano. Salud, salud, salud. El líder político que fue presidente de Ecuador cinco veces. Velasco Ibarra. Qué fecha es el día del escudo nacional? Madre. 24 de mayo. Aguanta. 31 de octubre. Claro. Claro papi, hable bien. No, hermano. Ni una no hacía este hermano. Que moda el esófago. Sí, moda. El estéril. El guardero. Bueno, entonces era el 31 de octubre. La frase, mi pluma lo mató. Fue expresada, ¿no? Es así. Sí lo sé, sí lo sé, sí lo sé. Era el nemesis de García Moreno, ¿cierto? Era... Eugenio Espejo. No. Ay, qué bruto, fue Calicero. No, 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 perdón. No, 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 perdón. Ya, 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 ya. Juan Montalo, Juan Montalo fue. Juan Montalo fue. No. Sí, fue Juan Montalo. No, 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 no. No, no, no. El nemesis de García Moreno. No, sí, pero es que era. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿En qué año se cambió de sucres a dólares? En el año... 2000. No, 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 no. ¿Cuál es la ciudad más fría del Ecuador? Pacilita, igual, Pacilita, ¿y rebamba? no pillalo a pato salud salud pero viene con cerbolla cerbolla a ver sin este y mal es la tacunga es que lo sabe claro es de llave, pillalo ciudad vieja Sí. ¿Qué es tradicional por allá? El desfile en fin de año. Mediatura. Simón, haría la desfile. Es el fin de año, pero, mijo. Es el año nuevo. Es el año nuevo. Es el año nuevo. Es el año nuevo, mijo. Carnaval. Ya, bueno, carnaval, carnaval. Ya, bien, bien. Siguiente, siguiente. Bueno, Estella. Nombre 5 presidentes del Ecuador. Rafael Correa, Lenny Moreno, Velasco Ibarra, Yamil Mawad y Caimero 2. Bien, bien, bien. Bien, bien. ¿Quién fue Dolores Cacuango? Dolores Cacuango fue una líder indígena que siempre luchó por los derechos de los indígenas y de las mujeres. Bien. ¿Qué? Bien, bien, bien. Soy de Santander. No te burles. En serio, en serio. No, 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 no. ¿Cómo se llama la única mujer presidenta que ha tenido el Ecuador? Yo sin ese hermanito. Ah, sí, sí, no, le tengo la punta de la lengua. ¿Cómo es? Yo sin ese hermanito. 10. Ah, no, puedo ser el comodín. No, 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 no. 5, 10. 8. Está acá, mucha. 7. ¿Cómo es? 6. 5. 4. 3. ¿Cómo es? 1. 7. Vamos a liar, te hago. 1. ¡Puta! ¿Qué tal la educación definida? Mi educación de primera, hermano. Mi educación de primera. Gané. Gané. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bueno, muy feliz por participar un poco de confusión nomás al principio, así que así cuesta los años de octava, sexto, pero... Entre bajos recuerdos. ¿Cómo te vas a acordar entre Eugenio Espejo y cómo montarlo, hermano? Me confundí, hermano, pero... Supe, lo supe desde un principio, me confundí. Por el nervio de los fans. Nervio, nervio de los fans. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por vernos. Si les gustó el video, denle like, like, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y la próxima semana tenemos un video súper, súper especial, así que no se lo pierdan para estar bueno. Más en cebollados. Y nos vemos la próxima semana. Yo soy Nick Lidalgo. Gracias por vernos. Chao, chao. Chao.